Primero un reconocimiento, un reconocimiento a todas las organizaciones y activistas de derechos humanos que a pesar de este escenario tan complejo y tan oscuro, por decirlo de alguna manera, persisten en esa lucha, a pesar de que incluso muchas veces son descalificados, incluso víctimas directamente de violaciones a los derechos humanos, persisten, persisten con convicción, con compromiso y que nos dan ejemplo, que nos dan ejemplo, que nos anima a seguir también a muchos otros.